Música Hay cuantas veces y andas sacado de esta napa Ya emborracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mayachis van tocando mi amor Y entre 20, 30 o 5 mil canciones Y me encantaron, me caí de la nube Me revolqué y grité el cante de sentimiento Y me recordaron a un amor que yo antes tuve Que de teramba me recuerdan muchas cosas Y los mayachis son los amos, sí señor Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones recuerdan tus amores Música Música Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y me encantaron, me caí de la nube Me revolqué y grité el cante de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el teramba se recuerdan muchas cosas Y los mayachis son los amos, sí señor Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música